Ramírez. Gisela, también en Oaxaca se han dado protestas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti en el auditorio, efectivamente, desde muy temprana hora, pues ya iniciaron las movilizaciones, sobre todo los simpatizantes tanto del Partido del Trabajo como del Partido de la Revolución Democrática, quienes con mantas, algunos de ellos se apersonaron en las diferentes gasolineras a fin de manifestarse inconformidad por el incremento al precio a las tarifas de la gasolina. Otro, en otro punto, en el centro mismo de la capital, otro grupo de simpatizantes con cacerolas y platos y todo tipo de enseres domésticos en mano. Como te acuerdas aquel movimiento de Argentina, el cacerolazo, pues así salieron estos simpatizantes a estar dando golpes con estos trastes para protestar por las calles de Oaxaca y también en algunos lugares como Jalapa del Marqués y Juchitán, en estas dos ciudades, también hubo bloqueos, pero ahí los simpatizantes sí bloquearon el acceso para la venta del combustible. En otros lugares como la Mixteca, la cuenca del Pataluapan, también se reporta por parte de los empresarios gasolineros, pues escasez, porque dicen que no les han surtido, CEMEX, el suficiente combustible para la venta. Entonces, en la capital aproximadamente unas 60 gasolinerías en todo el estado y en la capital también sucede que no solamente es la escasez, sino que ni siquiera hay gasolina magna, Eduardo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo tanto desde el viernes y hoy nuevamente se presentan estos casos de escasez del combustible y también bloqueos y algunas manifestaciones de estos partidos políticos que anuncian continuarán el día de mañana. Bueno, pues ahí tenemos el reporte y le vamos a dar seguimiento a Gisela Ramírez con respecto a lo que está sucediendo en Oaxaca, si me lo permites, te vamos a buscar el día de mañana. Claro que sí, Eduardo, muy buenas tardes a ti en el auditorio. Un abrazo, Gisela, muchísimas gracias. Bueno, y de Oaxaca nos vamos a Veracruz, allá en Veracruz está nuestra queridísima Gisela Ramírez, allá en